Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Te di a conocer que el rapero de tan solo 26 años, Mac Miller, fue encontrado muerto en su casa de California supuestamente por una sobredosis, tomando obviamente que por sorpresa a todo el mundo. Bueno, pues ahora los famosos quisieron hacer un tributo a Mac Miller y por esto te presentamos. Así reaccionaron los famosos a la muerte de Mac Miller. La familia de Mac Miller y la disquera emitieron declaraciones confirmando los múltiples informes de su fallecimiento. Todos nosotros en Warner Bros. Records estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la trágica noticia del inoportuno fallecimiento de Mac Miller. Mac era un artista muy talentoso e inspirador, con un espíritu pionero y un sentimiento del humor que conmovió a todos los que lo conocieron. La muerte de Mac es una pérdida devastadora y acorta una vida y un talento de gran potencial donde las posibilidades se sienten ilimitadas. Nos unimos a todos sus seguidores en todo el mundo para extender nuestros pensamientos y las oraciones a su familia y a todos sus amigos. Según se informó la familia de Mac Miller, le dijo al portal de noticias TMZ, Malcolm McCormick, conocido y adorado por los fanáticos como Mac Miller, falleció trágicamente a la edad de 26 años. Era una luz brillante en este mundo para su familia, amigos y fanáticos. Gracias por rezar por él. Artistas del medio que llegaron a conocerlo y a trabajar con él hicieron también expresar su sentimiento en sus redes sociales. Así fue como encontramos los mensajes de Ed Sheeran. Esto realmente me entristeció. Me quedé con Mac unas cuantas veces a lo largo de los años y siempre fue amable. Siempre tenía un tiempo, ya sea a cualquier hora, para cualquiera que lo necesitara. Además de ser un gran talento, fue un gran humano. Amor y oraciones a su familia y amigos. No sé qué más decir. Esto es desgarrador. Shawn Mendes también comentó, irreal, muy triste. Descansa en paz, Mac Miller. Jaden Smith, quien conocía al rapero y había trabajado con él en algunas ocasiones, comentó, larga vida a Mac Miller. Descansa en paz, te amamos. La actriz Victoria Justice comentó, noticias devastadoras sobre la sobredosis de otro joven, esta vez perdiendo la vida. Descansa en paz, Mac Miller. Te has ido demasiado pronto. Wiz Khalifa escribió, orando por la familia de Mac y que él descanse tranquilo. Charlie Puth simplemente no podía creerlo. No puedo seguir perdiendo amigos así. Desearía haber pasado más tiempo contigo estas últimas semanas. Lo siento mucho. Mac, escribiste la banda sonora de mis años universitarios y yo me siento muy feliz de haberte conocido. Esto apesta realmente. Solange Knowles, hermana de Beyoncé, comentó, descansa en paz, Mac Miller. Siempre exudando tanta bondad y bondad. Gracias por compartir tus talentos con todos nosotros. De Shane Smokers escribió, nunca tuve la oportunidad de conocer a Mac Miller, pero era un gran admirador de su música. Nuestras oraciones van a su familia y amigos. Y para aquellos que luchan con la adicción o conocen a alguien que lo está haciendo, por favor busquen ayuda. No están solos. John Mayer publicó simplemente un espacio en negro, haciéndole sentir a todos sus fans lo que estaba pensando. Estoy tan triste que no pudiste quedarte, Mac. Estoy terriblemente triste. Dina Jane, la ex Fit Harmony, escribió, Vuela alto, Mac Miller. Esto es desgarrador. No pensé que saludarte por última vez en el estudio hace dos semanas atrás sería realmente la última. Siempre he sido un gran fan y tus registros continuarán para siempre. Cuídate, gente. G-Easy se encuentra completamente devastado y con el corazón roto. No tengo palabras para decir que fue como un hermano para mí y estuvo allí para mí en los momentos más difíciles, especialmente este verano. No puedo creer que esto sea real. Dile a tus amigos y a las personas que te importan que las amas, que la vida es tan frágil. Te extrañarán y tu música perdurará para siempre a través de los millones de personas que tocaste. Gracias por todo lo que nos diste. Te amo, hermano. Seguido de dos fotografías al lado del cantante. Sin duda, la muerte de Mac Miller ha dejado en shock a toda la comunidad, no solo por tratarse de una persona sumamente talentosa, sino además por ser una persona muy joven. Mac tenía mucho que hacer por delante. Simplemente la muerte de él se produce tan solo unas semanas antes de que comenzara una gira por Estados Unidos. Fecha de inicio de esta gira sería el 27 de octubre en San Francisco. Desafortunadamente, nunca sucederá. Descanse en paz, Mac Miller. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a... Chaparrita Arias, Wanda Castillo, Nara Jiménez, Jenny Torres, Lu Duarte, Fanny Ramírez, Ángela Natividad Flores Rivera, Karen, Salvador Rodríguez Cobo y en especial a Melisa Gudelo. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Shakira sufre nuevamente problemas de salud y la obligan a cancelar conciertos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.